El diario oficial de la Federación publicó el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública por el que se dan a conocer las acciones para la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 ante el periodo de contingencia sanitaria generado por el virus SARS-CoV-2. Acciones que establecen que la calificación mínima será de 6 para los alumnos que participaron a distancia y que mantuvieron el nivel de comunicación y participación sostenida durante los tres periodos de evaluación. Y para quienes participaron de manera intermitente en uno, dos o los tres periodos previos de la evaluación, el docente del grupo realizará una valoración general de los conocimientos logrados durante el ciclo escolar considerando tareas, trabajos o actividades académicas extraordinarias adicionales que demuestren los aprendizajes. Para ello también se asignará una calificación mínima de 6 en primaria y secundaria, pero en caso de que no existan las condiciones para llevar a cabo la valoración general, la calificación se dará hasta que el estudiante de preescolar, primaria o secundaria concluya un periodo extraordinario de recuperación.